Señor Presidente de la República, Mesa Principal, señoras y señores, señoras y señores, muy buenos días. Antes de compartir con ustedes lo que quiero hablar, quiero hacer una pequeña referencia que recibir un aplauso de pie como artista es un gran significado. Recibirlo como político creo que tiene una doble connotación y quiero felicitarlos porque eso solo se logra con hechos contundentes, con hechos que Guatemala está superurgida de verlos seguidamente. Personalmente, como ciudadano, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que han realizado. Esto demuestra que Guatemala es agradecida, esto demuestra que Guatemala quiere ver verdaderos resultados y yo creo que si se siguen dando desde las instituciones nacionales o internacionales, Guatemala lo va a demostrar, no solamente con un aplauso de pie, sino que lo va a demostrar con la consecución de hechos individuales y colectivos que nos van a llevar a ver verdaderos resultados pronto. Hay varias palabras que quiero compartir con ustedes. Y la primera es el mandato que he recibido en una elección popular. No se necesita ser gran analista para saber las razones por las cuales el pueblo eligió a una persona como Jimmy Morales. La razón es un mandato y es un mandato de luchar contra la corrupción. Esa enfermedad terminal que nos ha corrompido, que nos ha corroído, que nos tiene hoy en un intensivo, es efectivamente la razón por la cual las personas guatemaltecas depositaron el alto privilegio en este subservidor para poder presidir los destinos de esta nación. Muchas de las personas con las que me he entrevistado, entre ellas políticos, me han dicho que Guatemala está sumida en una verdadera crisis y me han dicho algunos no quisiera estar en sus zapatos. Y yo le dije, con honestidad yo tampoco. Sin embargo, esta crisis, algunos la pueden ver como un gran problema, pero también se puede ver como una gran oportunidad. Y yo quisiera verlo como esa oportunidad y quisiera transformar esa oportunidad en la palabra reto. Tenemos un reto grande como guatemaltecos que debemos enfrentarlo con honor, sacrificio y esperanza y como dice la jura a la bandera, hasta la hora de nuestra muerte. Es importante, es imprescindible que todos los guatemaltecos, mujeres y hombres, tomemos ese reto de luchar contra la corrupción y de luchar contra todos los elementos que nos están causando un deterioro social. Esa oportunidad también me la han trasladado y es la segunda palabra, la primera es reto, la segunda es oportunidad y me han dicho, Jimmy, tiene en sus manos una gran oportunidad. Y yo solo me sonrío y digo, tenemos una gran oportunidad. El reto de realmente transformar las instituciones, de realmente cambiar el estereotipo mental de cada uno de los ciudadanos guatemaltecos, yo lo acepto con toda humildad, sabiendo mis totales limitaciones y es por eso que pido a la ciudadanía, que pido al empresariado, que pido a las instituciones, que pido a la comunidad internacional, que juntos tomemos esta oportunidad y transformemos el presente para poder cosechar en el futuro una realidad diferente. Esto me lleva a la cuarta palabra, la responsabilidad. No es individual, o sí es individual, pero no única, de las personas que están al frente. El equipo del que hablaba la señora fiscal que le ha apoyado, el equipo que ha apoyado al señor comisionado, son el ejemplo de que con una buena dirección, pero con un respaldo de un equipo, se pueden hacer las cosas realmente bien y realmente impresionantes. Si nosotros empezamos a tener esa responsabilidad individual, desde la presidencia, pasando por el sector empresarial y la ciudadanía, las cosas pueden cambiar. Y finalmente, la palabra éxito. El éxito y el fracaso, según un poema que se titula Carta a mi hijo, el padre le dice, hijo mío, no te fíes del éxito ni del fracaso, porque son los dos embusteros más grandes que hay. Y tratando de interpretar un poco esta parte del poema, interpreto que son embusteros porque el hecho de que hoy haya tenido éxito no me convierte en exitoso para toda la vida y me tengo que seguir esforzando para tener éxitos cada día. Y el éxito que hayamos fracasado en alguna oportunidad no nos convierte en fracasados de por vida, sino que nos da la oportunidad de poder buscar el éxito deseado. Y es por eso que yo estoy pidiendo con todo mi corazón, con toda mi fe, la confianza en Dios, pero también la confianza en nosotros mismos como pueblo de Guatemala. La confianza en que podemos tener éxito en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la impunidad, en la lucha contra la delincuencia, en la lucha contra todos aquellos flagelos que han hecho de la realidad de Guatemala una realidad lamentable. Así es que no tengo más que felicitarles y ratificarles públicamente lo que en su momento como candidato y lo que en su momento de forma privada les voy a decir a cada uno de sus despachos. Desde la presidencia tendrán todo el respaldo para poder seguir luchando contra todo aquello que ponga en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la ciudadanía guatemalteca. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos